Don Quijote, como bien sabéis, es el emblema más importante que tenemos en Ciudad Real, y yo diría que hacia la mancha, y más bien España. Soy Miguel Calero, técnico de turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y responsable del turismo gastronómico de Saborea Ciudad Real. A nivel de no turístico, actualmente contamos con dos bodegas en la misma ciudad. Una es Pago del Vicario, que es un hotel-bodega con 24 habitaciones, a pie del río Guadiana, a 9 kilómetros de la ciudad, en un entorno realmente mágico. Con la otra bodega que contamos es Bodega Reconquista, en un ambiente volcánico. Estamos con el Museo del Quijote, que es el único museo dedicado a un libro en España, con multitud de figuras y de esculturas, de Don Quijote y Sancho a lo largo de la ciudad, y de Lusinea, por supuesto. No podéis ir sin probar la cocina del Quijote. Unas buenas hachas, unas vidas, acompañadas de un vino de cualquiera de las seis derivaciones de origen que contamos en Ciudad Real y en la provincia, claro. En turismo de Ciudad Real, en la página web nuestra, o si no también a través de nuestro receptivo Don Quijote Tools.